Hola amigos, el día de hoy estoy con mi primo y estamos jugando Free Fire Como les prometí en el otro video, creo que se acaba de subir Por eso no lo han visto porque se acaba de subir Oh, me mataron, que no estaba toda la vida Mira, 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 ya estaba en cuerpo, no lo voy a ver, ni lo voy a agregar al Joto Mira amigos, que es un Joto Aquí, dejen en los comentarios Es un gay ese vato, es un gay, es un marica Porque es un marica, es un marica Es el marica más marica que he conocido Le toca el turno al primo A ver, ten como le va Es un loop Es el pro de la familia Es el loop de la familia Escriban en los comentarios El primo es un loop El primo es un loop Así que quiero que escriban Y yo soy el pro Escriban Aquí abajo en los comentarios Y antes de empezar con su turno Suscríbanse y denle like Amigos Estoy siendo la pantera rosa Lo siento amigos No lloren A ver amigos, ya le tocó a él Horta está saltando, está saltando como ranita Está saltando como ranita Se fue como un murciélago Soy un murciélago Soy un murciélago Cero Dios, escríbanse También es un murciélago Punto final Es broma A ver A ver que tal le va en su turno Hay que estar concentrados Él dice que hay que estar concentrados Pero no El loop Soy el pro Creo que escriban Tú eres el pro El pro hacker A ver El pro wey ¿Quién dice? Yo El pro wey Oh, ya habló Ya habló Es la primera vez que habló en mi hermoso canal La primera vez, amigo La primera vez Era muy tímido antes Era como un cascarón en un huevo Yo le daba huevo Oigan Le daba hueva Creo que soy como huevo ¡Huevón! A ver Subió, subió, subió Oh, se bajó vida Eso es malo Bueno A ver Corrió, corrió Con sus chores Bien coquetones Pero no tiene armas El loop Busca armas A ver, a ver Corrió Tapa el botín Corrió, corrió, corrió No es probable que Oh Agarre el botín Es de este O sea ¿Qué usaste? A ver Oh Vi algo Agarró mi arma Agarró mi arma Repito, amigos Agarró mi arma Agarró mi arma La de La arma nocturna Esa no lo usas Porque se te sube la vida Está corriendo Ahora se está corriendo ¿Ven? Soy un pro Soy un adivino No, dejó mi arma No, dejó mi arma Que noo Ahí la traía Ahí la traía Ahí la traía A mi hermosura Ahí ponla A quien le toque A quien le toco Yo corro Yo corro Yo corro Muy Eh Oh Oh Oh, ya vi uno Mátalo, mátalo, mátalo Punti dispara, punti dispara Punti dispara, punti dispara Punti dispara, punti dispara, punti dispara Oh, lo mató en la cabeza. A ver. Él corre, él corre, él corre. Muy feo. Él corre. Muy, 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 muy feo. Nanananananana. Sí, él quiere correr. Muy feo. Ándale en la cabeza. Ya van dos. Después de todo, uno es un noob. Un noob, un, un noob más. Es que solo te gastas un botiquín que te podrías hervir cuando ya estuvieras casi muerto. Él corre. Es un casco. Él corre, corre. Te recomiendo ir a la otra zona porque llega la tormenta. Ya faltan 16, no sé qué. Allá veo munición. Un munición. A ver. Ahora a ver. Oh, pegó, pegó, pegó. Pegó, pegó. Repito, amigos. Pegó, pegó. Porque a la lengua le traba. Agarra. Agarra el casco, el casco. Ese casco está mejor. A ver. Es que traemos un personaje muy picotón. A ver. Él corre. Está corriendo. A ver. Usa los zonguillos. Los zonguillos. Los zonguillos juniors. A ver. Él corre. Está corriendo. Está corriendo. A ver. Está corriendo él. Corre. Él está corriendo él. Corre. Bruno, parece que te dieron un susurro. Te susurrearon. Ahí salió el susurro. Hace el emote. ¡Hola! No con la moto. Está allá una moto. Necesito. Necesito botiquines. Con la moto busca botiquines. Y te quedan mejor más cercas las cosas. A ver. Dejaste todas las municiones que puedas. Dejaste la de visión nocturna. La visión nocturna nunca se deja. Al contrario. Llévensela. Yo se las recomiendo a la visión nocturna. A ver. Ya quedan solo dieciocho vivos. A ver. Dieciocho vivitos. Están vivitos y coleando. Esto también es esa. Ya tienes más vida. A ver. Manejar. Ver como rápidos y curiosos. Y... Y...